Fede Valverde espera en el parking a Alex Baena y le da un puñetazo en la cara. Parece ser que el jugador del Villarreal le dijo llora ahora que tu hijo no va a nacer y el jugador uruguayo del Madrid le dijo, si te atreves dímelo. Luego el jugador del Madrid al acabar el partido lo espera en el parking y le pega un puñetazo en la cara. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué hubierais hecho vosotros si fuerais Valverde? Muchos dicen que le va a caer una durísima sanción a Valverde por agresión. Si se metieran con tu familia hubieras hecho lo mismo o no. Hubieras pegado en el campo, hubieras hecho como Valverde. Lo esperas en el parking o hubieras pasado de él y lo hubieras denunciado. En los comentarios me daréis vuestra opinión. Gracias. 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 Gracias.